Le informa, presidente, que tenemos 32 votos a favor, uno en abstención y cero en contra. Aprobado que fue y siendo las 14 horas con 8 minutos del día 4 de diciembre del 2023, solicito a la secretaría hacer el acuerdo. Sacaron a Samuel de la contienda, pero esto no ha terminado. Vamos a tener candidato y vamos a ganarle a la vieja política en 2024. Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos que nunca. ¡Arráncate, compadre! Lo nuevo es emocionante. Lo nuevo es apasionante. Lo nuevo está siempre adelante. El futuro es brillante. Quiero agradecerle a Luis y a Marilu por estar aquí presentes, por su apoyo. Sé que no nos vas a soltar la mano en este proceso, Luis. Y bueno, pues estamos listos para seguir transformando Monterrey. Estamos listos para estar en coordinación con el Estado. Y yo estoy lista para la Alcaldía de Monterrey. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.